Mi libertad Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo Por cosas de la vida que a comprender no acierto Mi libertad no cuenta los años que yo tengo Pastora inclaudicable de mis eternos sueños Mi libertad me deja y soy un pobre espectro Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo Mi libertad comprende que yo me sienta preso De los errores míos sin arrepentimiento Mi libertad quisiera en el astro sin azueto Y el átomo cautivo ser libre ¡Qué misterio! Ya en su vientre mi madre me decía Ser libre no se compra ni es dádiva o favor Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía Si polvo fui y al polvo iré Soy polvo de alegría y en leche de alma Preño mi libertad en flor De niño la adoré Deseando la crecí Mi libertad La mujer de tu tiempo y luz La quiero hasta el dolor Y hasta la soledad Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad adora a los que en vida quiero Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro Que somos tan felices como queremos ser Mi libertad conoce al que mató Y al cuervo que ahoga y atormenta La libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad trasnocha con santos y bohemios Mi libertad es tango de par en par abierto Y es blues y es cueca y lloro Danzón y romancero Mi libertad es tango juglar de pueblo en pueblo Y es murga y sinfonía Y es coro en blanco y negro Mi libertad es tango que se baila en diez mil puertos Y es rock, malambo y salmo Y es ópera y flamengo De niño la adoré Deseando darles y libertad Mi libertad es el tiempo y luz Que quiero hasta el dolor y hasta la soledad De mi yo la dobé, deseándola, crecí, verdad Perder tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad